Ya no al subcomisario Mario Méndez, sino al comisario Mario Méndez, porque me he enterado que ha ascendido en el rango, o por lo menos es la información que me llegó oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Méndez? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Felicitaciones. Gracias. ¿Cuándo ascendió? Me ha dicho la misma. Me ha dicho que no estaba... Ah, a ver, espéreme un minuto que vamos a ver si mejoramos. La comunicación. Aguárdeme un minuto nada más, a ver si mejoramos el diálogo, para ver si logramos escuchar mejor. ¿Ahí me escucha? Sí. Ah, perfecto. Le preguntaba, ¿cuándo fue el ascenso? En el río, me echaron una amiga y yo. Ajá. ¿Y esto tuvo que ver algo con el acto que se realizó en el penal esta mañana? No, no, lo del penal fue el personal de ellos, ellos sí acostumbran a ser actos en los momentos de ascenso. Fue el personal del servicio penitenciario, nosotros fuimos invitados. ¿Cuántos años tienen de carrera ya, comisario? Veinte. ¿Veinte años? Sí. Y todos estos asentos se van dando por el desempeño, ¿cuál es la evaluación que hace el Ministerio de Seguridad para otorgarlos? Sí, todos los años nos califican y bueno, en base al desempeño que hemos tenido, ellos evalúan si estamos aptos, el primer y el principal con la antigüedad, si tenemos carpeta médica, sanciones y demás. Ajá. Por suerte uno hace, no sé, como diez años, doce, uno me enfermo, por suerte. Ah, tiene suerte, después pasa y no la receta. Cuando uno ama la profesión, por más que esté enfermo, trabaja igual. Y dígame, al haber, digamos, al tener ahora este ascenso, ¿usted sigue al frente de la, en este caso de la comisaría, o va a haber un recambio? ¿Qué es lo que se dispone en estos casos? Por ahora sí vamos a ver qué me depara el destino, el futuro. O sea, puede llegar a salir, por ejemplo, de un traslado. Sí. Y Martínez tiene un rango más que usted, ¿verdad? El comisario inspector. Sí, un rango más. Ajá. Bueno. Felicitaciones, ¿eh? Obviamente para cada uno los ascensos en las carreras son realmente un mérito, ¿no? Yo no me puedo evaluar, calculo que si mis superiores consideraron que estaba apto, calculo que será así. No se esperaba usted que tuviera esta noticia, ¿eh? ¿Cómo? Que no se esperaba, me imagino usted, que tuviera esta noticia, veo que yo me entero de todo, Méndez, ¿eh? Es una circunstancia de la vida. Es muy difícil que se me escape algo. Día a día lo ha demostrado que es así. Bueno, comisario. Pero bueno, cuando uno trabaja seriamente la gente confía, por eso debe ser que sabe tanto. Tratamos de todos los días hacer lo mejor posible. Es como nosotros cuando un civil nos da una información y preservamos la identidad, ese civil va a seguir confiando a nosotros. Sin duda. Bueno, cuando se retiró a su domicilio, denunciador se percató que le había faltado una suma importante de dinero. Y a raíz de eso, en el día de ayer, en esta vivienda se hizo una diligencia de allanamiento, la cual arrojó resultados negativos. Igualmente se continuó trabajando para tratar de certificar la veracidad de la denuncia, como si también la posible autoridad de esta gente. ¿Cuánto dinero había? La señora denunció 10.000 pesos. ¿10.000 pesos? Sí. ¿Y usted estaba adentro de una bisetera? Sí. ¿No tiene otra sospecha, digamos, más que la gente que estaba en esa vivienda? ¿No hizo otro recorrido? ¿Estuvo en otro lugar? No, no, lo que dice, obviamente nosotros no le podemos tomar declaración a esta denunciada, pero no es en forma espontánea. Denunciaron que es habitual que esta señora suele tener algunos problemas de salud, se pierde. Ya lo ha dicho en otra oportunidad, dice denunciar que le ha faltado dinero y cuando no es cierto. Por eso estamos tratando de certificar todos estos datos. Ah, ¿ya tiene otra denuncia esta persona? Sí. ¿Y en el lugar tampoco, la bisetera tampoco apareció? No, no había ningún signo de como que hubiesen adquirido algo con ese dinero, no había ningún signo. Sí, sí, porque estamos hablando de una suma importante, ¿no? Sí, sí, por eso mismo. Realmente uno, cuando falta esta suma importante de dinero, a comprar algo, no había nada de nada. Y la gente estaba en el lugar, o sea, se realició todo y no hubo nada, algo que llamara la atención. Comisario, se lo consultaba a la producción en privado, ¿qué pasó ahí en el puente de la ruta 41 hace un rato que el personal policial intervino en una situación? Hubo un inconveniente entre una pareja, una joven menor de edad con su pareja, cuando fueron invitados a radicar la denuncia, obviamente que ha existido por uno de sus padres, y luego nos votaron por el momento no radicar ninguna denuncia, pero fue algo de pareja, problema de pareja. Ajá. ¿Incluyó alguna agresión del tipo física o algo por el estilo? Por lo menos en presencia del personal policial, no. No. ¿Estaban discutiendo? La femenina, sí, eso es lo que dice la femenina, que sí, habían tenido una discusión, nomás entre ellos. Ajá. ¿Y quién alerta a la policía? Un transeúnte. Ajá. Lo hacían llamados otro de 1911. ¿Había visto algo extraño a esta persona? Sí, sí, la discusión, la discusión. En un momento manifestó haber visto una versión, sí, una discusión entre ellos. Ajá. ¿Ha pasado algo más? Por el momento valía en acceso. ¿El acto del penal cómo estuvo? Sí, en lo sencillo, más o menos 20 efectivos fueron los que fueron ascendidos, hubo distintas autoridades invitadas, bueno, escucharon nada para el personal presente. Estuvo lindo. ¿20 efectivos ascendieron? Sí, aproximadamente 20, 25. Ajá. Méndez, gracias por habernos atendido y nuevamente felicitaciones, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Igualmente, saludo. La palabra ahora del comisario Mario Méndez, contándonos, bueno, los hechos que hemos informado durante la mañana de hoy y además también esta noticia que podemos decir es primicia en la radio sobre su ascenso.